Viene cuando lo dice así One, two, three Ahí está el maestro En la conga Una vaina bien Ahora entra el maestro artista también Y ahora yo toco una joyera Ese soy yo, dice así Y ahora El maestro Tomás de Cachimbo Toma la atención Seguire A lo que voy a cantar Que me rende caña brava Y me voy a irte Y me voy a irte Caña lucha 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 ¡Ahí tocá! ¡Ahí tocá! ¡Oh, oh papá, barroja! ¡Ahí tocá! ¡Otra vez dice! ¡Ayá, bote! ¡Ayá, bravo! ¡Ayá, donche! ¡Ayá, bravo! ¡Ay, los brazos! ¡Ay, los brazos! ¡Ay, los brazos! ¡Ay, los brazos! ¡Acabó, comí! ¡Acabó, mujer! Acabó el baile. Acabó el baile. No la quiero, baile. No la quiero, baile. No la quiero, baile. ¡Eso! ¡Arriba! Esto es el caos, ¿eh? ¡Ah! ¡Joder, baile!